Ecuador, a pesar de su inmenso potencial hídrico, aún sufre los embates de la naturaleza. Hace 42 años, los pobladores de las provincias de Guayas y Los Ríos soñaron con agua para sus cosechas durante todo el año. Lamentablemente, sus deseos sólo se quedaron en las promesas de los gobiernos de turno. Pero con el gobierno de la Revolución Ciudadana, liderada por el economista Rafael Correa, los habitantes de los cantones Balsar, Palestina, Santa Lucía, Colimes, Daule, San Borondón, Salitre, Pueblo Viejo, Vinces, Bava y Babaoyo, recuperaron la esperanza. Fue así como se dio impulso al proyecto Trasbase Daule-Vinces, que beneficiará a 177 mil hectáreas, con una inversión que supera los 190 millones de dólares. Este megaproyecto tiene como finalidad transportar agua con un caudal de 96 metros cúbicos por segundo, desde el río Daule hasta el río Vinces y sus principales afluentes, mediante la construcción de un sistema hidráulico de 70 kilómetros de longitud. Esta obra de ingeniería, una vez culminada, se consolidará como el proyecto de mayor abastecimiento de agua para riego público en la historia del Ecuador. Entre los beneficios que brindará el Trasbase Daule-Vinces se destaca el aprovechar el agua durante los meses de verano y proveer de riego a una extensa área, duplicar la producción y mejorar la productividad. Con esto, se contribuye al cambio de la matriz productiva del Ecuador, asegurando la soberanía alimentaria, ya que en esta zona se encuentra uno de los suelos más ricos del país y Sudamérica, aportando el 80% de la producción actual de arroz, 40% de banano y cacao, que sin duda desde ya, se constituye en un medio tangible para lograr el buen vivir. Los agricultores de estas dos provincias conocen las ventajas que les dará esta importante infraestructura. Yo estoy muy agradecido por la obra de Senagua y más que todo el apoyo del presidente, que de verdad hemos tenido mucho tiempo pidiendo este beneficio. Este suelo es demasiado seco, que es lo que pasa que en esta zona nunca podemos tener un potrero por falta de agua. Estos son solo algunos de los resultados de esta obra, que estará lista en diciembre de 2014. El futuro, lleno de progreso anhelado por los pobladores de Guayas y los Ríos, empieza a verse ya con los avances del proyecto Trasvase Daulevinces. Gracias.